Saludos a todas y todos, soy Lana Ruf, soy sommelier e investigador en innovación enoturística y voy a hablar brevemente sobre diferentes líneas que siguen algunas zonas vitivinícolas alrededor del mundo para concebir estrategias y actividades enoturísticas así como para evolucionar el enoturismo como un sector en sí mismo en sus respectivas zonas. Bueno, al pensar en enoturismo, en cómo promover el enoturismo hay que tener en cuenta que hablamos de dos esferas distintas que son la esfera individual y la esfera colectiva. Esto se lo revelan estudios académicos que se han hecho desde la década de 80, de 90 y lo que revelan estos estudios, además de que estas dos diferentes esferas pueden impulsar la otra y potencializar los beneficios buscados es que es necesario planificar tanto a nivel individual cuanto a nivel colectivo, es decir, se tiene que pensar caso a caso a nivel de negocio y además a nivel regional. Entonces, ¿qué incluye planificar, no? Bueno, entre muchas cosas la planificación incluye definir una esencia una esencia que sea clara, que sea muy clara para la bodega, que intenta promocionar su comunicación pero además que sea clara para la región como un todo. Entonces, se supone que una esencia se crea a lo largo de la historia con el desarrollo natural y orgánico de determinadas características que integran la identidad local, pero sí que se crea orgánicamente pero se puede coger algunos aspectos de esta esencia y acentuarlos y realzarlos de forma a componer una comunicación que sea sencilla y que sea atractiva a nivel internacional o para los mercados donde se quiere promocionar estos productos enoturísticos o mismo los productos de la producción vitivinícola, que son los vinos. Entonces, para que quede un poco más claro, menciono algunos ejemplos, algunas líneas que han seguido diferentes regiones en diferentes continentes. Bueno, un primero camino que se puede mencionar es cuando una región o mismo un país tiene en común un producto que sea muy fuerte. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, que decidió adoptar a Malbec como su variedad emblema, como un símbolo muy fuerte de la vitivinicultura nacional. Entonces, por ser una variedad que se quedaba olvidada en todo el mundo, fue muy fácil utilizar esta estrategia de comunicación para impulsar la promoción del enoturismo también. Fue parte de la estrategia de comunicación, fue crear experiencias enoturísticas que estuvieran conectadas con esta variedad. Y las consecuencias son que los mercados de enoturista que se estaba buscando cuando se empezó a pensar en enoturismo, que eran los países vecinos, hoy son también los grandes mercados importadores de sus vinos. Entonces, fue un caso de mucho éxito. Hay casos similares también en Sudáfrica con Pinotage, o en Chile con Carmener, en otros países y regiones que no necesariamente tienen una variedad específica, pero tienen un producto que es único de este lugar, entre los cuales podemos mencionar madera, hay también champán, que es muy obvio, tenemos también Tokay en Hungría y así sucesivamente. Un otro camino que se puede seguir es lo que decidió seguir Bordeaux en Francia, que lo tiene muy claro, que es una región completamente sometida al funcionamiento mercadológico del sector. Es decir, los castillos, las marcas de los vinos, el primer vino, el segundo vino de cada bodega, estos nombres, estos chateos, las clasificaciones, premier cru, deuxième cru, o las catas en primer en que los negociantes catan los vinos y con base en esto deciden los precios de las botellas con dos años de antelación. Y esto pasa todo año y esto es casi una fiesta en que se tiene determinada la evolución del mercado local y el destino también. Entonces, la promoción regional está muy fuertemente vinculada a esto. Para que quede un poco más claro, hay también el caso de Napa Valley en California, donde hay un espíritu de asociacionismo muy fuerte entre los productores y otros agentes del sector que están unidos para analizar constantemente el mercado y que se pusieran muy pronto de acuerdo en fomentar la marca Napa por arriba de las marcas de los vinos, por arriba de las marcas de las de Oz, por arriba de las marcas de las bodegas. Entonces, pudieran agregar mucho valor a sus vinos en pocas décadas de historia. Y tampoco es por acaso que Napa es conocida como la Disneyland de los vinos, porque muy pronto percibieron también que el enoturismo podría ser una herramienta muy valiosa para agregar valor a sus vinos. Y es un otro caso de mucho éxito. Y por último, tenemos los casos donde impera el factor territorial. Es el caso obvio de Ribera Sacra, donde tienen una orografía muy particular, o de Priorat, donde tienen la orografía también, pero hay el suelo, la licorella, que es muy único. Hay también Jerez, donde sí que tienen el producto, pero ni el producto ni la imagen del producto existen sin la albariza, que es el suelo local y por esto muy fuertemente conectado al territorio. Podemos mencionar también regiones desérticas como Atacama, en Chile, o Ningxia, en China, donde se entierran las vinas durante el invierno. Hay regiones con cultivo ancestral de vid, como Georgia o Armenia, en Medio Oriente, y por supuesto Lanzarote. Y ya que estamos hablando ahora de Canarias, se supone una superposición de todas estas perspectivas cuando se habla de Canarias. que tiene un caso muy complejo y que tiene múltiples factores con los que se puede trabajar. Es decir, las más de 60 variedades autóctonas de Vir, su disposición en pie franco, el paisaje de mar y montaña, los suelos vulcánicos, la configuración insular de su geografía, su historia vitivinícola, pero principalmente sus tradiciones y la naturaleza muy auténtica, la naturaleza muy familiar de cultivo de vi y de producción de vinos. Bueno, les dejo con estas reflexiones. ¡Un saludo!